En la vía están interactuando tanto vehículos como peatones y cada uno tiene que respetar el espacio del otro y el suyo. Así como hay semáforos para que otros vehículos puedan cruzar la calle, también hay semáforos para peatones. Claro, Vane. El problema es cuando algunos conductores creen que esos semáforos peatonales están ahí pintados o están ahí para jugar. Como el Botaratas, que ese sí no tiene idea de nada. Aquí está el Botaratas, la campaña cívico ambiental de tiempo real. Y le voy a llegar tarde otra vez, pero que se espere. Este mara tan largo, ¿no? Pasemos. Ahí fue. Ahí fue. Sí. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Ustedes por qué se pasaron el semáforo en rojo si estaba con la señal peatonal? No, veníamos elevados hablando. De pronto fue eso. ¿A ustedes se pasaron el semáforo en rojo peatonal? ¿Por qué? Simplemente uno es práctico. Eso es ser práctico en la vida. Había una luz de más de... no se veía nada. Más de 500 metros a ningún lado. ¿Qué hago yo ahí? Si vengo de afán, porque me cierran. Vida. Vida. Para cuidar el mundo, hay que limpiar la casa. Vida. Hay que empezar por uno, para activar la raza. Pero tenga cuidado, porque mientras pasas, por debajo, la gasanta. Los decibeles de hoy llegan estridentes Llegan con toda la fuerza de la banda rock Con mayor proyección internacional Don Teto Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Yo soy Carlos Yo soy James Y yo soy Jaime Y nosotros somos Don Teto Y quédate aquí en decibeles en tiempo real Bueno, Don Teto Somos una agrupación de Bogotá, Colombia Llevamos ya 7 años y medio trabajando en esto Tenemos en nuestro poder varios Premios Shock Una lengua de mejor artista centro en MTV Muchísimas experiencias en giras internacionales Por Estados Unidos, México, Puerto Rico Y sobre todo un club de fans Que es una locura que se llama La Tetomanía Y son nuestra fuerza todos los días Y a ellos nos debemos Así que un saludo bien, bien grandote La banda sí empezó en el colegio Me conocí con Diego en un castigo de una clase de inglés Si no sé si mal Y nos dimos cuenta que nos gustaba la misma música Así que empezamos a ensayar los dos por nuestra parte Me compré una guitarra, él era la semana de compro una guitarra Y era como demostrándonos quién era mejor que el otro Y finalmente decidimos concursar juntos En un concurso de bandas que se llamaba el CPS Colegios por Bogotá Y ganamos Ganamos y coincidencialmente los Jaimes también estaban en ese concurso Pero en diferentes bandas Y el destino se encargo de unirnos Y ya llegamos con esta alineación 5 años y medio Y lo hemos pasado buenísimo Somos mejores amigos en giras, en casa Lo vemos prácticamente todos los días Y entonces nos encanta lo que hacemos Y la pasamos muy buena Bueno, en Don Teto como componemos Es simplemente que cada uno aporta su 25% para cada canción Y cuando estamos los cuatro de acuerdo Sale una canción para Don Teto Creo que nuestra gran influencia está por los años del 96 al 98, 2000 Que fue toda esa época de Bling 22, Green Day, Limp Bizkit, Korn, Metallica Son 41 como que estaban en auge en MTV Que es un canal que nos influenció bastante Yo creo que siempre soñamos con tener el video en MTV Pero una vez lo tuvimos ya no sabemos como actuar Ver tu video después de grandes artistas es una sensación rara Pero al mismo tiempo nos genera mucho orgullo Y mucha responsabilidad con la gente Bueno amigos y si quieren saber más de nosotros Los que no nos conocen somos Don Teto Cualquier cosa métanse a www.donteto.com Ahí hay enlaces a MySpace, Facebook y Twitter Nosotros respondemos todo Así que cualquier pregunta, cualquier inquietud Nos pueden escribir y nosotros les responderemos Nosotros somos Don Teto y de verdad mil gracias por todo Mil gracias por un fruto en Colombia Los bendiga somos Don Teto Y desde el ecoparque Las Garzas en el sur de la ciudad Vamos a hacer una pausa para comerciales en Tiempo Real Ya saben que nos pueden agregar al Facebook Buscándonos como Tiempo Real O escribirnos a nuestro correo electrónico Tiempo Real arroba uao.edu.co Ya regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!